Se pesan en una barquilla 4 gramos de sulfato magnésico, que se depositan en un tubo falcón de 50 mililitros. Se procede de igual modo con el resto de las sales, pesándose un falcón para cada muestra. Para la preparación de la disolución patrón multicomponente de pesticidas, se toma una alícuota de cada una de las disoluciones de los 11 patrones ya preparadas. Finalmente, se enrasa con acetonitrilo. Para la preparación de la curva de calibrado, se toma, para cada uno de los niveles de concentración, la alícuota de disolución patrón multicomponente adecuada, con el fin de cubrir el intervalo lineal de concentraciones. A continuación, se añade a todos los puntos del calibrado la cantidad de patrón interno necesaria para obtener la concentración final deseada. Por último, todos los matraces se aforan con acetonitrilo y se homogeneizan. Se introducen las fresas en la picadora. Estas se trituran hasta su homogeneización. Se procede de igual modo con el resto de las frutas. Para pesar la muestra, se introduce el tubo Falcon conteniendo las sales de la tapa Salting Out de los Quetchers en la balanza analítica y setara. A continuación, se pesan alrededor de 10 gramos de muestra sobre los Quetchers, anotándose el peso final. A cada tubo Falcon conteniendo las muestras y los Quetchers, se le adicionan 10 ml de ácido acético al 1% preparado en acetonitrilo. Los tubos se tapan y se agitan durante un minuto. A continuación, se introducen los tubos en la centrífuga y se programa a 4000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Del extracto obtenido tras la centrifugación, se toman 6 ml y se transfieren al tubo del kit de dispersión, procediéndose así para todas las muestras. Los tubos se tapan y se agitan durante 30 segundos. Se introducen los tubos en la centrífuga y se programan 4000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Se coloca una alícuota de un mililitro de cada una de las disoluciones patrón dentro de un vial de cromatografía de gases. El vial se cierra con un encapsulador. Se procede de igual modo tomando una alícuota de un mililitro de cada una de las muestras. A los viales conteniendo la muestra, se les añade la cantidad de patrón interno necesaria para obtener la concentración final deseada. Una vez preparados todos los viales, estos se colocan en el cromatógrafo de gases y se procede a su inyección. Todos los residuos que contengan pesticidas se verterán en los recipientes habilitados en el laboratorio.